Hola, bienvenidos a este segundo día de la novena. Gracias por estar hoy con nosotros en el canal, gracias por la respuesta a esta llamada a la novena de Nuestra Señora del Carmen y los que han estado acompañándonos hoy en este segundo día de la novena. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Recordemos lo que hemos estado diciendo. Queremos en el canal de la arquidiócesis de Manizales un encuentro y una experiencia profunda con María para poder caminar con ella hacia Jesús. Esa es nuestra intención. Nos vamos a reunir entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan buen. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Nos disponemos entonces con nuestra oración inicial. Santísima Virgen del Monte Carmelo, sé nuestra esperanza constante. María, perfecta discípula del Señor, haznos también fiel a Él. María, flor del Carmelo, llénanos de tu alegría. Virgen María, belleza del Carmelo, sonríe a tu familia. Dulce Madre del Carmelo, acéptame como hijo. Santa Madre incomparable, recuerde a tus hijos para siempre. Santísima Virgen, estrella del mar, sé nuestro faro de luz. Velo protector, refúgianos en el manto de tu amor. María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén. Y en este segundo día de la novena nos proponen meditar el Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículos 39 a 45. En aquellos días María partió y se fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas oyó el saludo de María, el niño, saltó de alegría en su seno e Isabel llena del Espíritu Santo exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se nos propone entonces también, el anuncio del ángel ha provocado también una gran alegría hoy en este encuentro. Qué bueno también nosotros hoy aprender a encontrarnos con la madre del Señor en esta novena. Y ese gozo que saltamos es el gozo de la fe, es el gozo de decirle sí al Señor. El gozo que tiene el cristiano es tener fe. Esto es muy importante y por eso incluso todos los días debemos dar gracias, porque la fe es un don que se nos ha dado, es un regalo y hay que saltar de alegría. ¿Cuántas otras personas nos dicen cada rato, ya no tengo fe? He perdido la fe. Ya no creo. Estoy seco, estoy seca. No siento nada. Y se marchita la fe. Y lo hemos escuchado y ustedes que me escuchan lo saben, que me están viendo lo saben. Por eso tú y yo que todavía estamos perseverando de una u otra manera, es un momento de alegrarnos, decir Señor, gracias por la fe, por el don maravilloso de la fe. Esa fe que hizo que María se mantuviese hasta el final firme acompañando a su hijo. Por eso en el camino a la cruz va en silencio, pero caminando firme a ayudar a su hijo a cumplir la misión. ¿Por qué no dice nada? Porque ella tiene la alegría de la fe. La alegría de ver en ese dolor y en ese sufrimiento tan terrible de su hijo, intuir, sentir que algo más grande estaba por venir. Y por eso calla aunque llore en sí mismo. Por eso camina aunque su corazón está destruido. Camina con el Señor. Qué bueno que tú y yo hoy nos alegremos por el don de la fe. Así como María cuando se encuentra con Isabel, el niño salta de gozo. Qué bueno que hoy por esta novena y por este segundo día tú saltes de gozo. El gozo de sentir la fe y de saber hacia quién es que va tú caminar hacia el mismo Señor Jesús. Vamos entonces ahora a hacer pues esta oración, esta ejaculatoria. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda singular, madre tierna, intacta de hombre, a todos tus hijos proteja tu nombre, estrella del mar. En silencio, antes de nuestra oración, presentemos hoy nuestra intención. Y la intención colectiva que te pregunto o te pido y que la tengamos es Señor, ayúdame a alegrarme por la fe. Devuélveme la fe. Señor, que no se pierda mi fe. Ayúdame a mantener la fe. Ya el Señor ha escuchado y está mirando todas las intenciones que estás escribiendo. Estás ahí, pero ahora es la tuya, la tuya. Tú que me estás acompañando en esta novena. Oremos. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh, hermosura del Carmelo, míranos postrados, reverentes ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro santo y las de la iglesia católica, nuestra madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles, como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Amén. Decimos juntos, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias por acompañarnos en este segundo día de la novena. Te invitamos para mañana, nuestro tercer día. Dios te bendiga, un lindo día en el Señor. Dios te bendiga, un lindo día en el Señor.